miércoles de mundo cómo está estamos acá en la redacción de la tercera conversando como todos los miércoles sobre qué está pasando en la actualidad internacional y esta semana los ojos están en nueva york no solamente porque hoy día se está realizando la asamblea general de las naciones unidas como todos los años sino porque el fin de semana hubo una serie de atentados en barrios residenciales del corazón de la gran manzana que están impactando en la carrera presidencial estadounidense que ya está en su recta final en tierra derecha para eso estamos hoy día con alejandro davia de editor de mundo pues alejandro que dan constanza cruz periodista de la tercera y quien ha seguido muy de cerca la elección estadounidense con esta constancia chicos bueno justamente ustedes lo decían hoy día en el título de la nota que llevaba que ya mundo la amenaza terrorista irrumpe en la campaña y que los puntos más salientes constanza que uno podría destacar hoy día de cómo estas bombas estos explosivos caseros están marcando la conversación que se está dando en este minuto en eeuu bueno hay varios puntos sebastián primero que nada en el terrorismo y la seguridad es un tema que se está tocando y que los ciudadanos estadounidenses están muy preocupados de hecho ayer pusimos en la nota que publicamos hoy día que según una encuesta del pib research un 40 por ciento de los estadounidenses creen que se puede realizar un ataque aún más que el después de las torres gemelas el ataque simbólico digamos que uno siempre referencia claro uno de los ataques que bueno golpeó muy fuerte a eeuu y de esta forma entonces también los candidatos están reaccionando a ver cómo se perfilan en el fondo para hacer la mejor candidatura la mejor apuesta para las elecciones entonces cada uno se está mostrando y perfilando de una manera distinta o sea tenemos a trump que está abogando más por el miedo quizás y por controles fronterizos y controles migratorios más fuerte y tenemos a hillary clinton que en el fondo se está está apostando su experiencia que fue secretario de estado fue senadora y que incluso estuvo en la misma sala donde al momento que que se se tomó la decisión de matar a osama bin line pero en el fondo constanza esto lo que uno ve digamos y lo que llama la atención en este escenario es que tú lo marcaba muy bien donald trump ha salido con un mensaje muy duro diciendo yo lo casi yo lo avisé digamos yo dije que esto iba a pasar este tipo de ataques hillary clinton más bien ha salido con una posición un poco más mesurada obviamente dentro del marco estadounidense es decir ella también contiene el ataque también dice que hay todas las medidas pero tomando un poco más de distancia no claro así es de hecho trump es mucho más fuerte su primera reacción fue escribir en su cuenta de twitter y culpar a la política que llevaba barack obama y la misma hillary adelante cuando fue secretario de estado y a diferencia de hillary que en el fondo está apostando a mostrarse una mujer más calmada una mujer con más experiencia y que puede reaccionar correctamente frente a estos ataques ahora alejandro la próxima semana es uno de los grandes hitos de la campaña hasta ahora que es el primer debate entre hillary clinton y donald trump en la campaña cómo puede marcar este hecho es que va a ser de no mediar que pase algo entre hoy día y el domingo que en esta campaña tan dinámica uno no lo puede desechar probablemente uno de los temas centrales de la conversación cómo puede impactar este primer cara cara que van a tener los candidatos ante millones y millones de estadounidenses si se hacen a ver cómo bien tú dices este debate que va a ser el primero de una serie de tres el primer debate va a ser el este lunes el new york times lo está presentando como el gran debate grande para una generación o sea el debate más importante que va a tener eeuu para una generación completa se está comparando incluso este debate con el mítico debate televisivo de nixon kennedy etcétera etcétera la pregunta que habría que hacerse es finalmente a quién beneficia o quién podría sacar más provecho de esta serie de atentados terroristas o de cómo el terrorismo se ha instalado como uno de los temas principales de la campaña incluso desplazando según las últimas encuestas a la economía que es la principal preocupación de los estadounidenses ahora digamos en frío esto siempre siempre hay matices pero a quién favorece este escenario a ver en frío las encuestas que hemos chequeado señalan que el 51 por ciento de los estadounidenses creen que donald trump podría manejar mejor el tema del terrorismo en caso de que gane la elección y llegue a la casa blanca mientras que un 45 por ciento opina que es hillary clinton la que podría manejar mejor el tema del terrorismo pero no necesariamente esas cifras tienen que ver con con el hecho de por qué por qué alternativa van a votar los estadounidenses el próximo 8 de noviembre no necesariamente el tema del terrorismo va a definir la alternativa que que tengan los ciudadanos siempre son mezclas un poco más complejas de tema el terrorismo por supuesto pero también la economía el desempleo también lo que ofrecen los candidatos en estado por por estado no nos olvidemos que la elección en eeuu una elección indirecta que se define estado por estado pero más allá de eso lo que están preguntando los analistas hoy día es cómo trump o si es que trump podría sacar provecho de de esta ola de atentados terroristas y no necesariamente se podría haber beneficiado trump por esto por qué digo esto porque esto por ejemplo ha traído ha revelado ciertos fantasmas que están presentes pero ocultos en la sociedad norteamericana como el fantasma de la guerra en afganistán hay que recordar que rajami el principal sospechoso haber colocado estas bombas artesanales que dicho sea paso los materiales los compró vía ebay o sea que todo dentro del marco legal de lo que tú puedes comprar o no comprar en eeuu bueno él lo compró a través de ebay él es afgano él nació en afganistán bueno ahora ciudadano estadounidense su padre es afgano entonces se ha generado digamos una suerte de de resucitó el fantasma de la guerra afganistán y con esto que quiero decir con esto que esta guerra está olvidada por los estadounidenses llegan ahora en octubre se van a cumplir 15 años de la guerra que que fue digamos el 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 ataque que se llevó a cabo post 11 de septiembre que si tú lo comparas por ejemplo con irak al comienzo fue bastante más rápido fue bastante quizás porque fue casi ahí digamos con las las torres gemelas claro justo después de la caída entonces pasó mucho más rápido al comienzo exacto pero para para retomar el punto a lo que iba digamos con esta tesis es que como revive el fantasma de afganistán los estadounidenses también están ya cansados digamos de las guerras de irak de afganistán en afganistán todavía digamos se ha pospuesto la salida todavía estados unidos tiene alrededor de 9 mil 800 tropas en afganistán que eso va a recaer en la decisión de sacar o no las tropas en el sucesor de barack obama en enero del 2017 y por lo tanto los estadounidenses ven con cierta distancia digamos el despliegue de tropas en estos países es decir que la propuesta de de trump esta de 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 ir con tropas a prácticamente a invadir siria no olvidemos que trump tiene un discurso anti musulmán anti inmigración no necesariamente golpea tan profundamente en el norteamericano promedio que no está tan a favor de la guerra digamos como como si ocurrió en el 2004 cuando fue reelecto bush en que también el terrorismo como ahora era el principal tema de la campaña estamos en miércoles de mundo estamos aquí también a través de facebook les queremos agradecer por sus comentarios les recordamos que pueden comentar acá y los vamos a leer y vamos a tratar también de responder las consultas que tengan agradecemos a luis ramos andrés pon dice salud de eeuu edwin olat dice yo vivo en nueva york y veo más peligroso vivir en chile isabel aguilar gilberto ávila jazmín berríos carolina espinoza quería tomar algo que dice jazmín que me parece bien interesante dice eeuu los militares volverán en cualquier lugar y también tenemos un comentario dice esto es cómo se soluciona mayores controles fronterizos más mano dura más control de armas son un poco constanza las preguntas que están tratando de responder los candidatos digamos como como se avanza digamos de esta posición y de alguna manera qué es lo que les puede convenir a ellos en este minuto salir a defender tanto hillary como a donald trump bueno en nueva york de hecho se desplegó más de mil policías por aeropuertos por terminales en nueva york entera también porque estábamos con la asamblea género de la onu entonces hay una serie de jefes de estados también en la ciudad entonces está en alerta sana york está en alerta ahora de respuesta cada candidato tiene su propia respuesta como hablábamos donde trump pretende hacer un control fronterizo y migratorio sobre todo contra los musulmanes como sea alejandro mientras que hillary ha llamado más a la calma a mantenerse había varios comentarios constanza en relación a los fines de semana digamos cuando uno cuando ocurrió lo del ataque de si esto no era también una especie de sobre reacción digamos si no era un poco como el reflejo más bien del pánico que tenían los estadounidenses ha hecho el día el día digamos después del atentado llegó un mensaje a través de los celulares del sistema de emergencias que habitualmente se usó en estados unidos para alertar de tornados para desastres naturales en el cual se dan las características sospechosos para que la gente pudiera estar alerta hay algo también de el fondo sobre reacción acá quizás no en el sentido no en el mal sentido sino que decir en fondo esto les importa tanto a los estadounidenses como para que un incidente que podría ser menor termine convertido en noticia primera plana durante varios días bueno que hay que recordar que también eeuu ha sufrido varios atentados tenemos a finales de año pasado del año pasado tuvimos san bernardino este año tuvimos un atentado en orlando en un club nocturno y también bueno los grandes atentados que están ocurriendo en europa en parís y eso claramente ha alterado a la población y en el fondo le ha hecho estar más alerta y más alerta que nunca en el fondo cualquier emergencia que pueda ocurrir entonces sí de todas maneras alejandro me quisiera salir un poquito de eeuu manteniéndolo pero en el fondo tomando algo que dice constancia que es sumamente interesante quizás hasta los últimos dos tres años tú tenías una cierto parámetro digamos de dónde venía el terrorismo pero lo que se ha visto y con especial énfasis este año es que tiene muchísimos lobos solitarios o sea que en eeuu digamos cualquier persona que tiene que pueda acceder a un arma y en eeuu es bastante fácil acceder a armas se puede convertir en un potencial terrorista que en lugares como francia de repente hay una persona que tiene un camión y eso lo usa como un arma para hacer un atentado cómo cambia esto el esquema geopolítico que es muy distinto cuando tú puedes luchar qué sé yo contra al caeda que tienen que tiene un líder hasta cierta manera y que ya ya todavía era descentralizado pero todavía tenías una idea a estas personas que en el fondo después pueden reivindicar o pueden adherir una causa pero que en términos de operativo de su operativo de la manera en que planifican son pueden ser perfectamente una persona que un día tomó la decisión y lo hizo y como bien dices tú es luchar contra un enemigo invisible es luchar contra algo que no se sabe de qué magnitud va a ser es prácticamente imposible detener esta ola de atentados que responden a claro al yihadismo ligado inspirado en el estado islámico pero no necesariamente son estos lobos solitarios como dices tú miembros del estado islámico o miembros de algún otro grupo yihadista como al caeda eso es lo complejo claro en varios casos sólo que eso de reivindicaciones expost que dejan un vídeo diciendo los principios del estado islámico pero no hay recursos digamos no hay por ejemplo en el caso ahora de nueva york de la bomba que puso rajami en el barrio de chelsea o también en new jersey no hay que decirlo muy complejo de este tipo en una libreta escribió consignas a favor de al caeda y ha dicho que se inspiró en osama villaden pero pero de ahí a que sea parte de al caeda no lo creo para decirlo muy en bruto para que haya dinero al caeda digamos que haya dinero que alguien le haya pasado exacto eso eso hace que todo todo sea muy complejo de determinar a qué organismo que organización a qué grupo radical son estas personas que andan poniendo bombas en lugares públicos y esto esto básicamente responde a una suerte de inspiración en grupos yihadistas como el estado islámico y a tu pregunta anterior hay que hay que decirlo digamos con todas sus letras no hay como parar esto y van a seguir habiendo atentados se haga lo que se haga o sea interviniendo siria o no interviniendo siria aniquilando el estado islámico o no aniquilando el estado islámico van a seguir habiendo atentados eeuu había estado un poco al margen de estos grandes atentados que han habido en europa en parís en bruselas pero 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 también un poco hilando con 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 la tesis anterior después de lo de san bernardino lo hablando que comentaba constanza no hubo un repunte de la popularidad de donald trump al contrario se ha mantenido estable ahora ahora tampoco digamos después de lo ocurrió en new jersey y nueva york no hay un repunte de la popularidad de donald trump es decir los estadounidenses están más mesurados esperando un poco a ver a ver qué ocurre ver quién es más capaz de de tener una una reacción que no digamos no incendie y que gine y se generen precisamente otros nuevos atentados pero más atentados de este tipo van a seguir habiendo lo que uno ve constanza también es que hay otra lista digamos que aparte del tema de la seguridad que es el debate sobre la inmigración que se lanza muy fuertemente uno lo puede ver por ejemplo en francia cuando observa que marine le pan va juntando las encuestas digamos pero lo ven también en eeuu cuando en el fondo en el debate se instala de manera bastante clara digamos que quienes están haciendo los atentados en muchos casos pueden ser son o bien personas que vienen de vienen originalmente otros países o son primera generación digamos es decir que los padres inmigraron a eeuu y que ellos se crearon un ambiente que no necesariamente se sienten parte y esto pareciera poner cierto terreno para que donald trump pueda reivindicar una política más dura con respecto a la inmigración que la ha sostenido no claro en el fondo las personas que han atentado se han caracterizado quizás por no ser de origen estadounidense de lo que se ha agarrado muy fuerte donald trump y ha profundizado aún más su discurso antimusulmán pero eso no quiere decir en el fondo que todos los musulmanes ni mucho menos sean de esa forma en eeuu es lo mismo que también pasaba en francia o sea francia ha atendido a discriminar en el fondo a musulmanes con el tema de la burka con el tema de burkini que todo este tema va generando un rechazo desde los mismos musulmanes a la comunidad donde viven claro y que no necesariamente es la comunidad no necesariamente es que alguien va a viajar de un país para hacer un atentado sino que también te genera rechazo a la población que es musulmana por ejemplo que vive en francia o que vive en eeuu que siente siente de cierta manera agredida o en el fondo como como apuntada digamos como sospechosa y es muy importante el punto que decía alejandro de los lobos civilitarios o sea una serie de expertos que nosotros hemos entrevistado a lo largo del año es es casi imposible determinar quién va a actuar solo o sea seguirle los pasos a los millones y millones de habitantes que viven eeuu y tratar de determinar quién va a ser un atentado qué día y de qué forma es muy difícil sobre todo con el poco control de armas que existe en eeuu donde es muy fácil acceder a ella no claro y además que cuando tú tienes digamos circunstancias donde podría haber un debate interesante cuál es el límite por ejemplo yo recuerdo la polémica que hubo con respecto a las situaciones de edward snowden digamos en que se revelaba todo un sistema de vigilancia masiva en el fondo ahí el punto es hasta dónde cuál es el límite también donde los estados pueden llegar en pos de la seguridad digamos hasta dónde hasta dónde se puede obtener información personal alejandro en realidad y que podría ser privada con el fin de decir bueno nosotros lo que queremos proteger claro de esto precisamente al padre de rajami el tipo que puso las bombas el fin de semana el fbi lo había entrevistado hace un par de años 2014 y él advirtió que su hijo era un potencial terrorista claro después él se desvijo y afirmó que había dicho eso porque estaba enojado con su hijo pero digamos el fbi estaba en antecedentes estaba en alerta estaba advertido de que esta persona podría ser un potencial terrorista pero cómo evitar que el tipo compre por ebay las bombas las ponga cerca de un basurero en un barco el punto es que claro si no te convierte un poco como digamos la película esa de tom cruz minority report en el fondo tú no puedes adelantarte agarrar a alguien por algo que podría ser digamos es un enemigo invisible y un enemigo interno porque claro en los atentados del 2001 son estos secuestradores que vienen de distintos países de distintas partes incluso te acuerdas que algunos hicieron una escala en Alemania antes de llegar a Estados Unidos pero bueno son personas que vienen fuera de Estados Unidos ahora son personas que viven digamos en los países ya hace rato este tipo estadounidense claro nació en Afganistán pero ahora pero es ciudadano estadounidense dicho sea paso se encuentra grave pero estable bueno de hecho de hecho lo que tú marcas es súper importante yo hoy día leía en los portales estadounidenses digamos y especial de Washington Post ellos tienen un magnífico artículo por los 40 años del asesinato de Orlando Letelier en Washington yo lo invito a verlo si lo pueden ver lo tenemos nosotros en nuestro sitio web vinculado y ellos en el fondo lo que marcan el impacto en ese minuto era que un gobierno externo la dictadura de Pinochet atentara en territorio estadounidense contra un ciudadano de ellos digamos pero el impacto fue brutal fue tan brutal que de hecho ese crimen es uno de los que quedó fuera de la ley de amnistía del 78 cuando la dictó Pinochet en gran parte por la presión estadounidense pero el impacto en ese caso era que alguien desde afuera llegara e hiciera estos ataques hoy día estos ataques que estamos viendo son por decirlo así autogenerados no en el sentido de que hay un complot interno digamos que es la típica teoría sino que son ciudadanos estadounidenses o personas que llegaron a Estados Unidos digamos que han estado mucho tiempo los que están realizando esto ¿no? bueno si de todas maneras de hecho lo más interesante que debe destacar el Washington Post que era no solo el asesinato sino solo cuadros de la Casa Blanca pero lo más importante claro es que la misma sociedad y las mismas personas dentro de la sociedad estadounidense están llevando a cabo estos ataques que a la vez son muy difíciles de determinar entonces de todas maneras es un factor a considerar para el FBI o para... me quiero tomar con un punto que dice acá una de las personas que está comentando en Facebook y agradecemos que es Sofía J que dice el asunto es que Estados Unidos se entromete muy frecuentemente en otras naciones y no siempre para bien ¿cuánto hay de eso? ¿cuánto es... lo conversamos la semana pasada con Alejandro ¿cuánto es de estas intervenciones que ha tenido Estados Unidos los últimos 15 años? ¿y cuánto es también del peso de ser un referente global digamos? porque Estados Unidos es un para bien o para mal digamos referente de muchísimas cosas y uno puede tener una opinión con respecto a ellos digamos de manera muy fácil bueno el primer ejemplo que hablaba Alejandro es la guerra de Afganistán donde más ha sido criticado al igual que la guerra de Irak esas dos guerras yo creo que son donde más se ha criticado también tenemos Siria, o sea Estados Unidos tuvo una reacción muy tardía a la guerra en Siria lo que también le ha valido buenas críticas y se ha introducido como tú mismo dices a diferentes países en diferentes épocas que la han llevado en el fondo a bueno a Barack Obama ahora que le traspasan la guerra de Afganistán a su sucesor al igual que la guerra en Siria entonces sí, de todas maneras se introduce mucho más a países externos pero ojo ahí para agregar un punto respondiendo a la pregunta no solamente Estados Unidos se involucra en asuntos de otros países todas las grandes potencias se involucran muchas veces en asuntos de otros países con o sin éxito y con o sin crítica es una realidad y eso también tiene costos digamos en algún punto es el precio de digamos hay un punto que me parece interesante también que viene de la gente que nos está comentando le quería agradecer a Patricia Morales que escribe el caso de Hillary Clinton ha propuesto ella hasta este punto hacer algo con la segunda enmienda para reducir el riesgo de un atentado de un ataque terrorista la segunda enmienda es aquella que se refiere al derecho de portar armas en Estados Unidos y que al final es la que permite que sea muy fácil en la gran mayoría de los estados de ese país poder comprar armas automáticas digamos armas casi de asalto digamos completamente de forma legal digamos en un, puede ser publicidad acá, pero en un Walmart digamos o en un negocio digamos que casi de barrio digamos hay algo de eso que es uno de los temas más espinosos de la política estadounidense en los últimos 20, 30 años si Barack Obama hizo todos los esfuerzos y todos los intentos por intentar digamos eliminar o medidas concretas para el control de armas y no pudo difícilmente Hillary Clinton lo va a poder hacer y lo digo digamos porque va a tener un congreso en contra probablemente y porque la Asociación Nacional del Rifle que es este organismo que hace el lobby a favor de la posesión de armas es muy potente en Estados Unidos es muy difícil de que se cambie se modifique esa segunda enmienda casi imposible lo que sí se puede pueden haber más controles pero lo hemos visto el año pasado lo hemos visto este año que tras todas las intervenciones policiales que han terminado con jóvenes negros digamos muertos a manos de policías blancos ¿qué ha pasado? no ha pasado nada muy poco de hecho esta última semana hemos tenido dos episodios digamos que uno en Oklahoma y el otro en Charlotte digamos que que te muestran digamos esta situación digamos o sea que te muestran jóvenes de raza negra que han sido detenidos por policía y que han terminado disparados y muertos digamos entonces y efectivamente es muy difícil poder avanzar en ese tema porque la opinión pública estadounidense pudiera estar de acuerdo o no pero la cuestión es que no hay voto digamos o sea concretamente si yo creo que aunque se tengan propuestas o se intenten llevar a cabo medidas para reducir o para fortalecer el tema del control de armas yo lo veo muy difícil digamos de que Hillary Clinton o bueno Trump Trump está a favor del tema de armas pero es muy difícil digamos que Clinton logre lo que no pudo hacer Obama en su momento ya estamos llegando al final del miércoles del mundo pero antes de partir les quisiera hacer una consulta específica porque el lunes vamos a tener este primer debate estadounidense digamos que es no es sumamente esperado Donald Trump el primer debate republicano que hizo batió el récord esa misma semana había un partido de fútbol americano el domingo que es siempre la transmisión más vista estadounidense bueno el debate batió el récord de audiencia de ese partido entonces se espera que en esta ocasión el debate sea absolutamente un hit de audiencia hay muchísima expectación le quisiera preguntar a cada uno que es lo que ustedes se fijarían ok que es lo que hay que estar atento en ese debate con respecto a los candidatos por ejemplo Constanza que tiene para ganar y perder Hillary Clinton en la presentación que tiene el lunes bueno primero tiene va a tener gran audiencia porque primera vez que se enfrenta en el fondo un ex rostro de reality show con una ex primera dama que tiene un poco más de experiencia en el tema se espera que bueno que va a dar récords y audiencias por millones pero lo que hay que tener en cuenta bueno primero es que va a responder Donald Trump o sea como se va a defender Hillary Clinton en el New York Times lo decía ha leído un montón se ha leído libros tiene un equipo psicológico además que le está haciendo un perfil a Donald Trump para ver como él se podría defender en este debate y ha estudiado mucho más en cambio Donald Trump ha optado más por la improvisación por no querer estar tan preparado para no sonar tan estudiado claro que aunque suene extraño es lo que le ha dado resultado hasta ahora claro entonces en el fondo yo creo que hay que estar pendiente bien de Donald Trump y bueno del tema de seguridad que es el tema que nos ha convocado esta semana y Alejandro ¿cuáles pueden ser los puntos más complejos? sí mira Hillary Clinton tiene mucho mucho que perder en este debate y Donald Trump podría mucho que ganar uno esperaría uno naturalmente digamos que sea es prejuicio pero esperaría que Hillary Clinton le saque ventaja a Donald Trump en un debate digamos es como con lo que uno llega lo que pasa es que claro Trump es un personaje mediático que bueno como decía Constanza fue el rostro de este reality show tiene un manejo entre las cámaras tiene frases hechas que son directas y que apelan digamos al sentimiento de su audiencia Hillary Clinton es una persona profundamente y mucho más preparada que Trump bueno fue senadora secretaria de estado etcétera etcétera pero no tiene carisma esto son 90 minutos y un set de televisión exacto Hillary Clinton por eso digo que tiene mucho que perder porque es una persona que una candidata que no tiene carisma que podría resultar incluso un tanto aburrida y Trump le va a estar haciendo el juego todo el rato o sea Trump la va a atacar va a apelar a su enfermedad de la última semana que estuvo enferma con neumonía de si es que está preparada o si tiene salud para asumir la Casa Blanca etcétera etcétera además que esta carrera estadounidense que ha sido larguísima ya más de un año digamos es la primera vez que se enfrentan que se enfrentan los candidatos cara a cara digamos por lo tanto hay más expectación por eso también sí y en general bueno en estos debates los estadounidenses siempre hacen encuestas de quién ganó o quién perdió inmediatamente tiene gente reunida en un lugar a veces votando digamos directamente pero claro como decía Hillary puede parecer como mucho más mesurada pero poco carismática Trump puede lanzar una serie de bombas de anuncios de cosas rimbombantes de cosas que hacen reír a su audiencia pero mucho más carismático o simplemente lucir moderado y no mandarse un error y que eso sea un punto ganado para él o sea digamos esta idea de los estadounidenses de que luzca presidencial sí y el desafío digamos respondiendo a tu pregunta es hacer si Hillary lo logra sacar de su estrategia de lucir como bien dices tú un poco más moderado si lo logra sacar de ahí y muestra un Trump más visceral más digamos inmanejable más sin autocrítica le podría ir bien a Hillary si es que no logra sacar a Trump de sus casillas le podría ir muy mal bueno probablemente eso lo vamos a estar viendo la próxima semana no sé si ni siquiera en miércoles de mundo tal vez hay un lunes de mundo ahí le estaremos avisando Constanza Alejandro un gusto como siempre y a ustedes los invitamos que estén pendientes de todas las transmisiones que hacemos acá en la tercera estamos hablando de diferentes temas estamos con los temas del día así que los invitamos a estar atentos ahí para todo lo que sigue y todo lo que es noticia como siempre les decimos que estén bien que sean buenas tardes nos vemos en la tercera nos vemos en la tercera que nos vemos en la tercera que nos vemos en la tercera